Bienvenido a The Kelly Morning Show, Luis Carones. Muchísimas gracias, thank you, thank you. ¡Eh! ¡Aplausos, chicas! Un placer estar aquí con ustedes, la verdad, estoy muy emocionado. Yo más, corazón, de tenerte aquí, porque te estaba contando afuera del aire que te conocí muy chiquito, no sé si fue en Despierta América o en Escándalo TV, ¿te acuerdas de ese show? Sí, puede ser. Ahí te estaban lanzando apenas, me acuerdo que era, me imagino que era tu primer gira de promoción, eso sí lo sé, y estabas chiquitito, corazón, y me acuerdo que llegué y me dijeron oye, este chavo está con todo el talento del mundo. Y sí, nos equivocaron. Y no hay cosa que me dé más gusto que años después nos encontremos, aunque él no se acuerde de mí porque era muy menor, pero yo sí me acuerdo de ti, corazón. Es que lo triste de pensar es que ya pasaron 10 años, ¿no? Creo que desde ese entonces. Ya llevo 11 años en mi carrera, creo que cuando comencé, fue cuando nos conocimos, ¿no? Ahí fuimos a interactuar un poco, pero ya pasaron 10 años. Ya sé, corazón, y me digas que yo es con mi hija, ahí te encargo. Mi hija tiene 10 años exactamente. Oh, wow, qué bendición. Sí, pero te conocí hace muchísimo tiempo, pero sí me encanta todo lo que ha pasado en tu carrera. Premio tras premio tras premio tras premio. ¿Cómo te sientes? Pues ha sido una bendición, ¿no? Toda mi carrera ha sido una bendición, ha sido de mucho empeño, de mucho trabajo, pero al fin del día siempre ha habido su recompensa, ¿no? Los premios, el apoyo del público, las sonrisas de las fans, el que la gente cante contigo. Las canciones creo que viene siendo lo más gratificante, ¿no? Pero el sí recibir un premio es como que, wow, ahí está todo el esfuerzo. Empezaste muy chavito. Sí, desde los 15 años empecé esta carrera. Empezaste chavito. Y ahorita, 10 años después, o casi 11 años después, dices, sí, para esto nací. O sea, ¿no me equivoqué? Así es, pues la vida es así, ¿no? Creo que mi vida ha dado tanta vuelta que al fin del día me he dado cuenta que me tocó esto, ¿me entiendes? Me tocó porque yo nací para hacer esto. Desde plebillo quise ser beisbolista profesional. ¡Ándale! Terminé viviendo en un gimnasio, me puse a boxear. De empezar a amar el boxeo, grabé un video cantando un cover y ahí nació el amor por la música. Pero en cuanto, pues, surgió toda mi carrera la música, no había otro sentimiento mejor el que yo sintiera que la gente me aplaudiera, me dijera, hey, cantas bien bonito, sonriera. ¿Por qué? Porque yo vengo de, cuando estaba en high school, no tenía tantos amigos. La razón era porque era como que no tenía la ropa que tenían ellos, no tenía la marca de tenis que tenían ellos y no me dejaban juntarme. Eso no tenía. Pues, ¿qué nacos? No tenía. Por más que tuvieran ropa buena, ¿qué nacos? Sí, no tenía muchas amistades o ahora poder tener el apoyo del público, de cualquier personita, ya sea una, ya sea cinco, ya sea quien sea. Creo que tienes muchas más de cinco, ¿eh? No, lo amo, de veras, lo amo. ¡Qué bonito, qué bonito escucharte eso! Porque tú eres, además, una prueba de que cuando se tiene talento y se empieza su carrera en redes sociales, ¿se puede? Sí. Sí se logran los sueños. Claro. Pero tiene que tener el talento Luis Coronel, señores, señores, que tampoco es fácil. Sí, sí, ya cualquiera por ahorita pone su canción en el internet y ya, pero no todos pueden consolidar una carrera como la tuya, corazón. Sí ha sido complicado, no ha sido nada fácil, ¿no? Y me gusta decirlo para que la juventud lo entienda, ¿no? Porque siempre sí se requiere esfuerzo, ¿no? Es como que una carrera y te ponen los platos en la mesa, ¿no? Es de echarle muchas ganas, es buscar la manera de cómo sobresalir cada obstáculo, porque el fin del día hay un reto en cada cosa que te propongan hacer, ¿no? Hay un reto, hay algo que o te beneficia o te va a hacer mal, o hay que saber exactamente todo. Y mi carrera ha sido así, un rollercoaster, pero de todos los obstáculos que viví, he podido aprender de lo que es la carrera musical. No, pero por su pollo. Y eso, te vemos cada vez. Bueno, yo a mí me das mucho orgullo, te digo, me siento como tía, como tía orgullosa. Muchas gracias. Porque te conocí muy chiquito, y creo que nos pasa a todos. Sí pasa. Creo que el hecho de que estés creciendo frente a nosotros, no nada más musicalmente y con tu éxito, sino que estés creciendo literal frente a nuestros ojos, hace que te, no sé, que como que te queremos más, como que... No, muchas gracias. Y como empezaste, insisto, en redes sociales, en YouTube, todo eso, como que te sentimos más nuestro, más auténtico, y creo que eso es algo con lo que no mucha gente puede contar. Muchas gracias, de veras, se los agradezco muchísimo. De verdad, se siente muy bonito verte. Y de pronto, retos, este, nunca en mi vida te imaginé conduciendo un programa. Que la última vez que te vi, estabas grabando tus promos de Estrella TV, y yo estaba enfrente de ti así, hola. ¿Serio? Que va a mí después grabar. Te digo que no te acuerdas de mí, pero sí estaba yo ahí sentadita, a que esperaras para que... Yo era la loca que me cambiaba en el foro. ¿No te acuerdas que había una loca que se cambiaba en el foro, que decía que qué flojera ir al camerino? Ese era yo. La cosa... Es que, oye, las mujeres usamos tacones, y nadie piensa en eso. Ya. Entonces, tienes que ir caminando con el tacón hasta el camerino, cambiar... No, yo les decía, háganme aquí un... Un cuartito. Un cuartito, y aquí me cambio. Entonces, me pusieron como unas paredes ahí, obviamente, de madera, y ahí me metí, yo me cambiaba y ya salía. Cierto. ¿Hace qué tanto puesto? Ay, el año pasado. Cierto. Hace poquitito. Ahora que estábamos grabando la nueva campaña de... Ya sé, uy, te voy a molestar ahora que te vean Estrella. Cuando estábamos grabando la nueva campaña de Estrella, ahí estaba yo. Ah, ya ves. Pues, entonces, sí, le quedé mal ahí, no la saludé. Ahí sí. Lo peor es que sí me saludaste. No, 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 ya, ya, ya. Sí, en serio. Sí, sí me saludaste. Hola, ¿qué tal? No, pues, entonces, sí estoy mal, yo estoy mal. No, pero no te preocupes. También ya un año, hora de cuarentona, ¿qué? Nah, ¿qué pasó? No pusiste hoy. Pero ahora sí, le prometo que ya cuando la vea, ya, ahora sí. Pero háblame de tu hijo, que no es que soy tu tía. Ahora que te vea, ahora que te vea. Soy como tu tía, hijo, por favor. Pero bueno, ¿de dónde sale este relajo de la conducción? Que, por cierto, lo haces espectacular. Pero, ¿cómo fue que te invitaron? ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué, qué, qué, cómo? Eh, pues, gracias a Dios, ese canal, ese programa, Tengo Talento, Mucho Talento, ha sido definitivamente como familia para mí. Desde que inicié mi carrera, pues, empecé, la primera vez en televisión fue estando en Tengo Talento, literal. La primera vez que estuve en televisión fue en Tengo Talento. Eh, de ahí, pues, me dieron la patadita, ¿cómo se dice? La patadita de la suerte. Sí, la patadita, ¿cómo es que no? Eh, y luego pasaron unos años y me, me, me convertí en juez, me convertí en juez de Tengo Talento. Estuve ahí tres temporadas como juez y lo más irónico es de que ahora estoy conduciendo el programa. Eso ha sido como que un, me han dado como que la oportunidad de aprender un poco de todo lo que es el programa, ¿no? Y la verdad, soy esa persona que aunque no sé hacer algo, y me lo digo yo mismo al momento de entrar, no sabes hacerlo, no sabes, para ponerme el nervio de, hey, tienes que aprender algo. Ay, qué bárbaro, qué masoquista eres. No, y sí me pongo la presión porque, como le digo, me gusta retarme a cosas que no sé hacer. ¿Por qué? Porque me encantaría poder aprenderlo. O sea, no soy, no soy cerrado a decir, hey, nomás eres cantante, no puedes conducir, no puedes, no, al contrario, cantas, pero también si tienes la oportunidad de conducir un programa nacional, dale, ¿me entiendes? Claro. La primera, la primera temporada que grabé como conductor, no, hombre, qué pena, la verdad. Si lo, si lo ven ahorita, si lo ven ahorita, qué pena. ¿De plano, sí? Yo me miro, yo miro para atrás el programa y digo, wey, ¿qué estabas haciendo? ¿No entiendes? Como que, está bien que le entraste, pero tenías que haber sabido un poquito más. O sea, el problema era que cuando yo estaba, tenía un guión, pues obviamente, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo tenía que estar diciendo, pero el problema era que yo lo estaba leyendo en mi mente. Claro. No lo estaba expresando a las cámaras, pues, yo estaba en mi mente, leendo y ni viendo a las cámaras. Sí, pues sí. Lo estaba dirigiendo el programa, pero ni viendo a las cámaras, ni viendo al público que está en casa. O sea, tú estabas dirigiendo a tus amigos imaginarios ahí en el estudio. Ándale, ándale. Y finalmente ya, pues, fue la escuela que tuve para poder aprender más. Pero me encanta, la verdad. Es una bonita experiencia. Me encanta que te prepares. Me encanta que escuches, sobre todo a tu ma, que siento que es, no hay cosa mejor en la vida, que tener siempre a tu familia al lado. Es tan importante tener a tu familia al lado. Es, cuando se crece en esta industria, yo también crecí en esta industria, y cuando creces en esta montaña rusa, como lo dijiste ya, en esta rollercoaster, si no tienes una familia que te apoye, que estés al lado, y que también te baje luego de la nube, porque luego dices, ay, ya me quieren todos. Tienen que pasar. Te tienen que agarrar y bajar y a ver, no, 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 no. Tú sigues siendo mi hijo. Tú sigues siendo el mismo Luisito que no le hablaban en la escuela, porque no traía la misma ropa que sus compañeros, ¿ok? Sí, claro. Y cuando te dan ese balance en la vida, híjole, como artista puedes lograr lo que se te dé la gana, y sé que lo vas a hacer, corazón. ¿Te gustaría actuar en algún momento? Sí, claro que sí. De hecho, pues ya he tenido varias oportunidades de grabar como sesos pilotos, donde ya estoy participando en actuación. Lo malo es de que, pues, entre los directores se pelearon, no. Ay, se pelean por ti. No por mí, no, no, no. Es que la, la, creo que el seso era tan bueno y le dieron una buena propuesta, pero entre ellos no pudieron llegar a acuerdo a los porcentajes, pues, eso no salió. Pero me han llegado muchas oportunidades, la verdad, de poder actuar. Sí me gustaría, pero no al momento, porque yo sé que eso es de irse ocho meses, nueve meses. Depende. Pues, sí, depende. Tú júntate conmigo, yo te, yo te digo cómo es el rollo. Yo te digo, depende. Si me voy unas dos semanas y puedo regresar para cumplir con el trabajo que tengo por acá, entonces, bien, lo hago. Eso está canijo, dos semanas y no. Sí, por eso digo. Pero podemos inventar algo aquí y hacer algo juntos y ya, eso está más padre. Ándale, ándale. Inventémonos algo. Una peliculita ahí. Una película de 15 minutos. No, pero nos podemos aventar dos semanas, paramos tantito y regresamos otras dos semanas y ya tenemos la peli. Bien, ¿cómo no? ¿Le entro? ¿Le entro? ¿Le entro? Sí, órale. ¿Cómo no? Me late cacahuate, ¿cómo de qué no? Tendrías que cantar en la película, eso sí. ¿Para qué viene? Como esas películas que hacían antes en los sesentas, donde cantaban. Y bailaban. Y bailaban. Ajá, exacto. Le damos. Hijo, me caes tan bien por entrón. Me caes tan bien. Y es que me imagino que cuando te fueron llegando todas estas cosas, todas estas oportunidades en tu vida, ibas diciendo, sí, le entro, ¿cómo de que no? Yo voy, ¿cómo de que no? Órale. Y así, así, nomás, sencillito. Sí, pues, sí. Sí, es que venía de no tener tantas oportunidades, pues, o cuando miraba alguna oportunidad. Y les recuerdo, no, no es por, no es por tocar ese tema, sino que venemos de bajos recursos, pues, de no tener tanto económicamente. Y al momento que me dijeron, hey, pues, te voy a dar un sign on bonus, te voy a dar un dinerito para que firmes contrato, te voy a dar a cagar. Y yo, mi mamá ocupa casa, estamos viviendo en casa de mi tía. Y dije yo, pues, eso lo puedo usar para rentar una casa. ¿Y le rentaste la casa a tu mamá? Sí, claro que sí, con ese dinerito, claro. Fue el primer dinero que me dieron, o sea, después de ahí, pues, yo, lo malo, no, lo bueno y lo malo. Sí. Dos cosas. Sí, sí, sí. Lo bueno es de que en ese momento, pues, yo sí buscaba la oportunidad y me dieron la oportunidad y dije yo, pues, salió la oportunidad para mí, salió la oportunidad para agarrarle un hogarcito a mi mamá que pueda rentar lo que sea. Y salió una carrera, no sé cómo voy a hacer la carrera, pero, pues, salió la oportunidad, ¿no? Gracias a Dios, no defraudaste a nadie, corazón. No, gracias a Dios. Y ha sido un poco complicado por eso, ¿no? Por, por, desde el primer día que dije yo, hey, pues, da la oportunidad económicamente, voy a firmar contrato sin saber que estaba firmando, ¿no? Sí me puso en un, en un, en un aprieto, pero como le digo, no hay, no hay nada mejor que saber que mi madre está bien, que mi madre está feliz y ha el contrato, pues, eso. ¿Ya tiene casa propia? Sí, gracias a Dios. ¡Ay! ¡Aplauso de pie! Eso es, eso es. Claro que sí. Eso es tener un hijo maravilloso, la verdad. Luis Coronel, no me resta más que darte las gracias por haber estado aquí esta mañana, agradecértelo de corazón. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, cuando se te dé la gana, aquí estamos pa' ti, te queremos, te admiramos, lo hablo por todos mis compañeros. Muchas gracias. Cuando quieras, aquí estamos. Gracias por venir a presentarnos tu canción. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme este espacio, por platicar de mi música, de mi vida, de mi carrera y, pues, les agradezco muchísimo. Muy bien, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Lo máximo, mi niño, te deseamos todo el éxito del mundo. Avisa cuando tengas presentación aquí en LA. Claro, pues, de hecho, tenemos una fecha por ahí en Anaheim, el 22 de abril, para que se vayan al Grand Theater, familia, ¿ok? Ahí nos vemos por allá, primeramente Dios. Eso está padrísimo, 22 de abril, porque, muy bien, tú qué bueno que lo dijiste. Sí, sí puedo decirlo. Pero, por supuesto, por supuesto que se dice, pa' eso estamos. Ya acá aprovechando, ¿no? Aprovecha otra vez, dilo otra vez, 22 de abril. Este 22 de abril, familia, nos vemos por allá en Anaheim, California, en The Grand Theater de Anaheim. Ya estás. Los invitados, por favor, ¿eh? Gracias. Me avisan cuántos boletos ocupan, and I'll take care of it. Los 130. No, no es cierto. O sea, va toda la banda. Igual. No, no es cierto. Sí, igual, si se puede, pues, regalamos ahí unos boletos también para los radioescuchas. Estamos para lo que quieras. Sí, se puede, ¿no? Ay, por supuesto que sí, claro, nos dices y ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, corazón, y por ser ese niño lindo que eres. Besos a la familia, besos a la mamá, que te digo que siento que somos como de la familia ya, siento que soy la tía. Somos familia. Gracias, corazón, muchas gracias. 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 Gracias.